Muy buenas gente, bienvenidos a este nuevo video Hoy estaremos dando la de nuevo a Gears of War 4 Vamos a continuar donde nos dejamos Mira wey Mira, la dejamos por aquí wey Mira, aquí Acabamos de darle la madre Sí wey La memoria es importante Mi padre, reina, Oscar, incluso Jim Todos pasaron por aquel infierno juntos Y lugares como este son un recuerdo ¿Sí? Por el infierno nos toca a nosotros Sí, es que en la historia Aquí en la historia Este Aquí pasaron cosas Sí, muy chanchadas Como el otro día Yo voy aquí 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 mero wey Estaban dos wey escogiendo Me he hecho el Marcos wey Y Y la Anya Estaban haciendo al pequeño El pequeño JD wey Sí, yo los vi Yo me acuerdo wey Estaba ahí Sí, yo de que sí wey Yo de que sí Estaban haciendo este wey Sí, al menos eso se quiere imaginarme Ahora vamos a darle wey Vamos a seguirle wey Oh, pero qué es eso Bajonazo Mantén el T Y apunta de posición al T Para disparar Ok Ahí está Vamos a entrar Vamos a probarla Oh Orale la chingada Perros Yo me las chingo wey Yo me las chingo No te apures Tu pinche jeta Tu pinche jeta Por dos ¿Dónde está wey? ¿Dónde está? Es mío wey Es mío Yo me lo pido wey Ándele perro ¿Qué allá? ¿Ya fue todo wey? Pasó Me gustaban A ver qué Me gustan No Ok Vamos a seguirle wey Estos weyes Nomás no sirven Para nada ¿Dónde? Ok Ya lo vi Hola señor He venido a matarlo Ven señor Párese Ah no mames Ya se me acabó Vale Virga Entonces déjame chingo Ese pinche Mira deja Voy a chingarme Este doy Me cago en tíos ¿Qué falta uno? Ah no Ya se me ocurre Cómo bajar el puente Ok Es que me faltan dos balas O es que les voy a robar De aquí Me guste Granera incendiaria No Yo dije Que hay que disparar Las cadenas No No es cierto A ver Entonces Eso es de madera Comúnmente la madera Se destruye con Eso A ver Sal No tengas miedo Perro Ok Entonces Vamos a chingarlos Así A la antigüita Güey ¿Dónde le perro? ¿Dónde le perro? ¿Dónde vas perro? ¿Se viste güey? ¿Se viste? ¿Se viste? Mierda Nos encontró Sí Es una suerte Que la puerta Esté ahí ¿Verdad? Es Una Suerte ¿Verdad? Sí Señor negro Sí Es una suerte Es una suerte Muy Suertuda Aquí hay libros Hay muchos libros Con De efectimentación Ok No tengo Aquí me falta Ok Caraba Ay ¿Por qué no dices Que detalle? Estoy aquí Oh Mira Lo que se me había encontrado Gracias Muchas gracias Así que nos van a partir Toda nuestra pinche madre Güey Espérate güey Vamos a entrar a los Rambo Güey Órale güey Espérate Aquí ya cayó el primero Güey Órale Ven puto Ven puto Órale Tenga perro Ay 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 Me van a matar Me dieron Este güey va a saltar Ven puto Ya cayó el segundo Güey Órale Pinche puto Tengo un drone Ay güey Resiste ya casi llego Sobres De vuelta a la pelea Gracias muchas gracias Por eso te amo mi amor Porque eres el amor de mi vida Güey Eres 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 el amor de mi vida Güey Ay güey Tranquilísimo 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 Tres balas Ay No Ay Ay Espérate Ay No mata a nadie Cúbrate Hola mi amor ¿Cómo estás? Yo aquí pasándolo Bien chido Dele perro Dele perro Déjame curo Para que veas Cómo te va a ir Hijo de tu pinche madre ¿Dónde vas güey? ¿Dónde vas güey? Ok Vamos a A meternos al estilo Rambo Güey Mira 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 güey Que te mato Que te mato Que te mato güey Ay Espérate Deja recargo Ay no mames Dele perro ¿Dónde estás? Venga güey Ponle Pinche negro güey Ven perro Ven perro Ven perro Éndele puto Ay no mames Ese sí es un cuchillo Mataste Dice Un cuchillo Sí güey Sí Lo que digas güey Sí Está chido Vente güey Ya párale a tu desmadre Sal perro Sal perro Ah que la chingada Güey Dele perro Me van a matar Ay me mataron Gracias Muchas gracias Entra el estilo Rambo Güey Estilo Rambo Güey Ándele perro Ándele perro Que güey Que Mira Ustedes traigan Cesa Ay no mames No mames Por dos Jojo 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 ¿Dónde está ese puto? Dele perro ¿Quién sigue güey? ¿Quién falta güey? Tengo para todos güey ¿Qué ya? ¿Ya son todos güey? ¿Qué pregunta es que hacían estos güeyes aquí? Sí güey ¿Ya son todos? Eso parece Sí güey Dan un chingo güey Pero le bailaron todos güey Imaginan Shell Eso es todo güey Ok No mames Había esto aquí No lo agarré Pero si eres pendejo Pero si eres pendejo Y medio güey Bueno agárrala ahorita güey Vamos a darles en la madre Ahora sí güey Con 8 más 8 güey Órale güey Ay otra vez ese pinche moco Ahora te rompelo Mi amor Rompelo tú Está bien pues yo lo rompo Ches maricas Me lo van a quitar No te vayas tranquilamente Acto 3 Capítulo 4 Obviamente lo deje al revés Porque Que Hoy es el día opuesto Hoy es el día opuesto ¿Quién irá primero? Hey JV ¿Un piedra, papel o tijera? ¿Es seguro? Eres pésimo en ese juego ¿Cómo se puede ser pésimo Con piedra, papel o tijera? Fácil Porque siempre escoges papel ¿Ah sí? Pues dale 1, 2, 3 Sí Maldición Y estos güeyes Acá jugando Y acá la morra ya Va bien pinche adentro güey El plan sigue siendo Seguir al raptor ¿No? Sí ¿Algún problema? Aparte de no saber Dónde están Y a dónde vamos No Es un plan estupendo Era güey Vamos A seguir al raptor Y después Tú si quieres Puedes irte a chingar A tu madre Solo hay una forma De averiguarlo Bajar ahí Hay que bajar güey Hay que bajar Así está bajo Ok Vamos a seguirle güey Por aquí güey Por aquí güey Más de fragmentación Lance Y Ese retro Mierda Qué poco me gusta Ese ruido Ahí vienen Quédese la chingada Yo te ayudo Yo te ayudo Mi amor Yo te ayudo Mi amor Ya le bailó Ese perro Ya le bailó Sal perro Ay no mames Dele perro Dele perro Te metes un error Hijo Te metes otro error Rijo Si güey Lo que tú digas Está chido No No hay nada Por acá A ver Si Gracias Muchas gracias Venga por acá güey A ver ¿Qué por acá? No hay nada No hay nada güey No hay nada Por acá güey Por acá Por acá Por allá No tampoco hay nada No tampoco hay nada güey No espérate güey Deja ver que hay aquí Por aquí no hay nada Por acá no hay tampoco nada A ver Por acá Chupa Chupa No hay nada por ahí güey Y tampoco por acá Ok No güey No hay nada Vámonos ya güey Ok Yo me sigo preguntando Qué carajos Son esas cacas Finchan mangueritas Esas que van por ahí Yo tengo todo Oh mira otra de estas Gracias señor Madre mía Cuántas bailas Ahí está Y ahí vienen tus amigos Eh Por qué ¿Por qué hiciste Esa imbécila? Quítese 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 perro Quítese perro No te preocupes No te preocupes Seguro que dan unos pocos millares No ayuda Vamos a buscarle Vamos a seguirle Debo ver algo bueno por aquí Ok no hay nada No 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 hay nada No güey No güey No 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 hay nada Oh mira un francotirador Ahorita voy por el Ah como me cagas Dele perro Ay como me cagas Ay como me cagas Ay hijo de perra Güey Pinche desgraciado Puto No me hicieron enojar Hijos de su puta madre Güey Ay puta madre Ay hijo de perra Güey Mómelas Gracias Mucho Gracias Ay no mames Otra vez Ese era mío Ay ya quítese Ay no mames Ay cabrón Ay chinga güey Como me castran Güey Muérete perro Ay no mames Te veo Te vas a morir Te vas a morir perro Te lo dije perro Cuál puta fiesta Güey ¿Lo viste que nos dieron en toda nuestra chingada madre? La tengo Nos pusieron En nuestra madre Mother Mother Way Pero bueno gente Es aquí lo vamos a dejar Nos vemos en un próximo video Que estén bien Cuídense Y hasta luego No No Mar았 Quesus